hola hola amigos del canal gracias a su preferencia ahora al llegar a los mil suscriptores regalaré dos copias del juego de ps 2020 para tu plataforma favorita ya sea playstation 4 xbox o ps y eso no es todo también regalaré 3 dlc de modo my club de equipos partner de ps 2020 estos dlc traen la plantilla completa en el modo my club 200 monedas para gastar en modo my club y también un uniforme clásico para poder participar tienes que suscribirte a mi canal de youtube y comentar qué es lo que más te gusta de pez los comentarios más originales se llevarán estos premios y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.